Saludos mi pueblo de Santiago, mi pueblo de Huracán. Nos encontramos en estos momentos en Paso Las Tablas. Este es una barriada que forma parte de ese Santiago de ayer, ese Santiago antiguo. Aproximadamente pues lo que es Santiago Cabecera como corregimiento tiene unos 19.000 electores. Así que hemos estado recorriendo casa por casa, familia por familia y hemos tenido ese recibimiento caluroso. Una población que está recibiéndonos de buena manera con las propuestas que estamos entregando por la línea de postulación en la casilla 10 para diputada por un Santiago trabajando unido.